¡Mazato! ¡Mazato aéreo! ¡Debe estar pegado! ¡Ahí va un pulso electromagnético! ¡Cerdito! ¡Cerdito! ¿Estás mío? No, pues no es si está yo, sino que... ¡Estoy recargando! ¿Está en la llamada? Necesito que me lo mire Creo que detuyó en tu cámara ¡Eh! ¡Tai Dog! ¡Y abre! ¡No padece! ¡Fuck! ¡Qué mala suerte! ¡¿Dónde? ¡Estás aquí! ¡Tienes telescopos! ¡Sí, sí! ¡Mala suerte oye! ¡Vuelvo! ¡Eso es el de la chica! ¡Ese pido como medio de ciego! ¡Vamos! 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 a ver si se nos complicó un poquito hoy no te lo puedo creer te lo he gastado el bobo este no se quita morite yo no te estorbe no no el compañero que me asusté por ese 4 y volte mal la granada y el compañero no se quitó nunca no me queda munición que mala suerte que mala suerte recogiendo información ay perro feliz que mal timing ese man tiene un timing pero occipital obsceno espantoso estrepitoso flipante tripeante si no te dejan lo van a ser de trabajo ah es neta preparando demolición secuencial muerto de escopo no la mina piqueando en un lado no había nadie en la nada aparece madre hijo de la puta perra que lo pario ay tranquilidad tranquilidad mental 3 para 12 pueden muchachos eh estaba la ultima es en no se murio uh muy buena defensores eliminados eh es que este este mapa es de defensa muchachos no nos no nos lamentemos antes de que veamos la victoria del enemigo puta madre recargando no estoy cuepita lo bien no 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 ustedes saben como que no escucharon cayo por central ok a la madre el dog me esta dando poderes llamate a uno no estoy viendo por espiral uno si que me boto por la ventana a matar a este pebe si me mata aqui yendo ahi me hatch ay su puta madre aguas te curo te curo vente 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 te curo gracias gracias hermoso impresionante oye muy bien alguien por abajo solo queda una genia de los defensores ah ya esta dentro la se va a estar en el siguiente que me ha ayudado yendo a oficinas punto 2 yendo a oficinas punto 2 ahí está en punto rojo no lo marquen en rojo siempre si tienes 9 queda 1 cuidado Cuidado, cuidado, se metió ahí en B. No, perdón, no. Corre, corre, aléjate. Haciendo prefire a los ángulos, haciendo prefire a los ángulos. Poco a poco. Ponle a SACMI, güey, a SACMI. Está creo que detrás del armario donde se planta. Creo. Pero sé que está en Bomba B. Está plantando. No sé dónde. Pese el toco de la inmortalidad. ¡Vamos, hija de la chingada! ¡Woo! ¡Victoria para los aliados! Gracias por curarme, muchachos. Me quitaron vida por dispararle al maestro. Por Visa del Hatch. Abrieron el Hatch. Cayeron por el Hatch, cayeron por el Hatch. Muerto uno. Buenísima tú, ¿no? ¿Cuántos son? Vienen varios por Visa. Vienen varios. Puede que bajen por las escaleras de espiral. ¡Vamos, player! ¡Vamos, player! Me detectó un SCALEN. ¡Puta vida! Ya. El enemigo ha localizado una bomba. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Sacaré mi otro yo! No puedo, soy una pinche Twitch. ¡Refoniendo cargador! ¡Muy buena, Capi! ¡Muerto el Twitch! ¡No! 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 ¡No me dais ninguna baja este pibe! ¡No me dais ninguna baja este pibe! ¡Se abrieron... ¡Solo está vivo uno de los atacantes! ¡Buena, cerdito! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Estás conmigo en lobby? ¿Estás con tu en lobby? ¡Bukkake! ¡Bukkake! ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡Qué susto! Ya me lo como. Ok, ¿dónde? No sabría decirle en piano, tal vez. Ahí está. ¡Uy! ¡Bueno, muchachos! ¡Pues bien! ¿Para no darle un tiro a esa negra? No, pero lo hiciste bien, muchacho, ¿y la usaste? Como tiene que ser. ¡Ay, no me tiras! Que acabo de decir. ¡Ay, su puta madre! Me caí. ¡Hijo de puta! ¡Perdito, levántame! ¡Que te dispare! ¡Rápido, rápido! ¡Que me nos dronearas! ¡La hueva, marica! ¡Jajajaja! ¡Les ayudo! ¡Les dejé la... ¡Alaria no tocada! ¡Les dejé la tocada! ¿Dónde están? ¿Dónde están, más o menos? ¡En la puerta! ¡En la puerta principal! ¡No! ¡Están por todo lado, wey! ¡Le dejé la tocada! ¡Ah, puta mierda! Dispare mal. No, yo estoy disparando a los compañeros, pero... Buenísima. Buenísima, espérenla, espérenla. Ash puede que venga por principales y bajando por espiral, creo. Por sótano. Sótano no sé por qué. Ok. Puede que... él... va abajo de visa. Va por sótano, seguro. Te va por abajo, capitán. ¿Qué? ¿Qué pasó con esta mierda? ¿Por qué no colgó? Los escucho por abajo y afuera. Buen, buen enemigo. Aguanten, aguanten, vayan suave. Pues les contaré que lo escucho en B. La escucho en B. Cuidado. Puedes... por el... Hatch de Yesin de visa. Caerle, si algo. Pero ve suave, ve suave, ve suave. No le caigas. Ve suave. No sé dónde está, pero sé que está ahí por... Voy a abrir el techo, es cierto. ¿Quién fue? Está asustada, está asustada. Está como pegada a esta pared, punto 2. Aquí, aquí, aquí. Eso, bien, bien. Ahí abrió un huequito, por lo menos se puede ver. Tento que estar por aquí, más o menos. Está droneando, pero no sé... Están campeando cargador. Está plantando, debe estar plantando detrás de la columna. Te llevo sin cuidado. 10 segundos y fuera. Bien pegado a tu de la izquierda. Buena, muchachos. ¡Ganamos, hijo de puta! Uy, que ganamos bien. No como esa otra vez que ganó Exercior, dándole como 300 tiros en la cara a un hijo de puta, y no moría. Uy, no, pero muy obscena. Y yo me puse a ver toda la secuencia en 0.2, y como 50 tiros en la cara de Dios, y nada que la mató. ¡Bien, dice algo! Uy, me mataron por salvar al Texas, pero bueno. Pues ya también, ya creo que... Vamos a dejarlo hasta aquí.